Y ya les decía ahorita que Frecuencia 12 les reservaba sorpresas y tal vez las cámaras no hayan revelado la sorpresa ni de que se trata. Que gusto, que gusto recibir en esta ocasión a Annie Garcés y Lincoln Jefferson. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Que gusto tener la primicia aquí en Frecuencia 12 en el programa de la familia de Granma acerca de un videoclip. Un videoclip que se graba por estos días en nuestra ciudad porque ya hemos tenido detallitos en las redes sociales, también en los medios de comunicación. Pero que bueno, que bueno tenerlo así de primera mano. ¿Con cuál comienzo? Bueno, yo creo que Lincoln es el anfitrión. Bueno, pues entonces comenzamos con Lincoln Jefferson. Bueno, ayer grabamos las voces y empezamos a grabar unos pedacitos del videoclip llamado Vengo del Sol. Vengo del Sol, de la autoría... De Abel Guerrero Castro. Abel Guerrero, el maestro Abel Guerrero. A él nuestro saludo desde la revista Frecuencia 12. ¿Dónde están grabando este video? Bueno, se empezó a grabar en la casa de Chachito Puy en su estudio de grabación. Qué bien. Y entonces, ¿por qué con Annie? Bueno, yo recibí la invitación, ante todo, bueno, saludar a todos los granmenses, que esta es una ciudad y un lugar donde yo me siento parte, porque la verdad es que he tenido experiencias muy lindas en mi carrera, aquí en Granma, como lo fue en Mañanita de Montaña, que lo grabé en Televisión Serrana, el estreno de Cabalgando con Fidel, que también fue aquí en Bayamo. Y bueno, recibo esta invitación, me llamo, mira, queremos que participes en esta campaña, que va a ser una campaña nacional dedicada a nuestro apóstol José Martí, y además a Lincoln, que ya lo había visto en televisión cantando, y que cuando estuvimos el año pasado en la gira nacional de la fiesta de Gatubón, también estuvo compartiendo con nosotros, además él trabajó con Christopher Simpson, que es mi productor musical, él es más famoso que yo, puedo decir que él... Aquí el famoso es Lincoln, y bueno, no podía decir que no, la verdad es la oportunidad de cantar junto a él, es un tema muy lindo, con una orquestación de lujo, ayer, bueno, yo llegué, hice el viaje que sale a las 10 y media de La Habana, y llegué aquí muy tempranito, y ya en la tarde estábamos grabando las voces, así que... Eran deseos, deseos de compartir. Sí, físicamente ha sido para mí un reto importante, porque bueno, la voz es algo que se agota, pero cuando es por Martí, yo creo que hay que hacer todos los sacrificios que sean, y más si es para venir acá a Grama, estoy súper feliz de compartir con él, hoy ahora en la tarde seguimos la grabación del videoclip, mañana tenemos otros planos también en Dos Ríos, y el tiempo nos acompaña, y el miércoles voy a estar ofreciendo un concierto para niños en el Teatro Bayamo, en la mañana, y Lincoln me va a hacer el 2 allí también, como decimos... Ah, porque no solamente detrás del videoclip... No, 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 aprovechamos siempre que uno se mueve, tiene que aprovechar y hacer un poco, y bueno, este trabajo para los niños ha sido algo que me está haciendo muy feliz, interpretando el personaje de la gata mini, y bueno, Lincoln me va a hacer el personaje de Valentín, que es un personaje que interpreta a Adrián Berazain, que en ocasiones interpreta a Christopher Simpson, y en esta ocasión pues Lincoln va a asumir ese papel, pero bueno, él, como decimos en la calle, él está escapado, así que yo con él no tengo ninguna preocupación, porque es un gran cantante, y estoy disfrutando mucho este trabajo. Nos repite por favor, ¿cuándo será el concierto? Sí, bueno, va a ser para un público dirigido, pero yo me imagino que todo el que se quiera acercar también va a poder disfrutar el concierto, va a ser el miércoles a las 10 de la mañana, el espectáculo se llama La Fiesta de Gato y Pon, que bueno, en Gato y Pon es la ciudad donde vive Minnie y sus amigos, pero bueno... Gato y Pon, o sea, está como de llega y pon. Gato y Pon. Exactamente, y bueno, es un espectáculo que ha tenido muchísima aceptación, luego de esa gira nacional que hicimos en la capital nos hemos estado moviendo mucho, y bueno, en zonas cercanas también, y yo cada vez que voy a algún lugar, aunque sea hacer otras funciones, siempre pido hacer esta función para los niños, porque yo creo que por los peques tenemos que hacer todo lo que vamos a hacer, porque son las futuras generaciones de cubanos y estar cerquita de ellos. A mí, en lo personal, yo siempre digo que me ha hecho un mejor ser humano y un mejor artista. Y bueno, si quieren más detalles también pueden seguir en las redes sociales, en Instagram estamos así como La Fiesta de Gato y Pon, y pueden seguirme en Facebook o en Telegram como Annie García y ahí van a estar al tanto de todos. La Fiesta de Gato y Pon aquí en Bayamo, miércoles 10 de la mañana, ¿dónde? Sí, en el Teatro Bayamo. Así mismo. En el Teatro Bayamo. Pero en agosto estamos ya tratando de regresar y poder trabajar en otros municipios de Granma, y yo creo que sí que se va a dar, claro. Qué bueno, me parece una unión interesante el Lincoln-Jefferson con Annie García, y sobre todo cuando se le canta al maestro, qué motivo tan sublime para compartir y que se una juventud y juventud. Con primera vuelta. Con primera experiencia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a ver que se unen estas dos voces, estos dos talentos, para cantarle al maestro y también para cantarle a los pequeños de casa en la fiesta de Gato y Pon. Así es. Gracias. ¿Algo más, Lincoln? Bueno, ya Annie lo dijo todo. Ah, bueno, si Annie lo dijo todo, pues entonces, dicho todo, vamos a desearles éxito desde nuestra revista para que sea... Agradecerle al partido, al gobierno, a todos los centros de cultura, en especial al cine, que es el que está patrocinando este videoclip. Viste, que si había algo más... Sí, había, ya está listo, ya puede tener su propio programa de televisión también. Ah, sí mismo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su presencia. Sé que tienen el tiempo bastante apretadito, pero para los buenos amigos siempre se saca un espacio. Gracias. Nosotros agradecidos, seguimos en esta emisión de Frecuencia 12, un programa que si se parece a alguien, es usted.